¡Que viva el Comandante Chávez! ¡Que viva el líder de la revolución bolivariana! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva el pueblo soberano! ¡Que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Nuestro soldado! ¡Nuestra soldada! Camaradas, buenas tardes a todas y a todos, compatriotas, compañeros, combatientes, hermanos de lucha. Hoy, 4 de febrero, 21 años después, ese por ahora es ya, ese por ahora lo estamos viviendo.